Eran cien ovejas ¿Qué había en el rebaño? Eran cien ovejas ¿Qué amante cuidó? Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Ungió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió La tomó en sus brazos Todavía hay ovejas Que rabundas van Con el alma rota Van por los collados Temblando de frío Vagando en sus brazos Vagando en el mundo Sin Dios y sin fe Las noventa y nueve Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas Y por las montañas La tomó en el aprisco La tomó en sus brazos Y al redil volvió Ungió sus heridas La tomó en sus brazos Y al redil volvió 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 Volvió